Lo que hay que hacer es dejar que las autoridades hagan su labor, que procedan con toda firmeza y que sancionen a quien resulte, en caso de resultar culpable, que sancionen de manera adecuada. Los ciudadanos no podemos permitir, mucho menos quienes estamos en alguna responsabilidad pública, que se desvíe ni un peso de los recursos de los yucatecos. Así que de manera muy clara hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo, darles todas las facilidades para que lo puedan hacer y como ciudadanos estar vigilantes de que se cumpla con esa legislación y que se respete el derecho a todos, tanto la presunción de inocencia de quienes han detentado algún cargo, como la sanción en caso de que esta procediera.